Ya no suena muy bien. Como que anda con popo. Ajá, así que habla con la nariz. No, vos supuestamente te estabas muriendo y ya estás como que nada. Es que cuando él le burla, es que le va a la... Ah, solo así que yo. Míreme, ella cuando dice de acabar a una persona, se le olvida todo. Solo así le olvida. Es cierto. O sea, yo no así. Ajá, lo que pasa es que cuando enciende la cámara, soy otra. Seguramente, porque cuando me empezaste a acabar, no lo había encendido todavía. Ay, Josiu, cuando yo le dije, ojalá que le dé fiebre durante una semana y que no se me acuerdo lo que más le dije. Me echaste una maldición. Ojalá que hasta se le caiga la cabeza del dolor, me dijiste. A ella me cayó la chicha cada rato. Como dijo aquel, si no usara las brasieras, tenemos... Así dijo tu amigo Kili. Es que la que pasa es que me ha ido a Kili y critica porque... No, es que no tiene eso. Vaya chicas, proyecten, proyecten. ¡Pueden! Estamos camarón. Ya estamos, camarón. La Johanna fue. Y cuando le dijeron de qué había pasado. No sabía. Sí, Jansi le dijo ahí. Es que no, no. No, 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 no. No escuché yo porque cuando nosotros estamos... Sí, mamá. Ajá. Pero es que Jansi le dijo porque... Pero que también me escuchó. ¿Qué le pasa a la Nayeli? Y entonces iba a caer fallecer la abuela. No la escuché. Y que no, no escuché. Pasó de largo. Ah, no escuchó porque cuando la escuchó ella se asustó. Quizás se asustó. ¿Eh? Sí, se asustó porque no la escuchó a ella. ¿Cómo? Pues sorprendida. Ajá. Quizás pensaba que se referían a otra persona tal vez. No creo. No, es que creo que no la escuchó. No la escuchó porque le puede mandar algún mensaje y... No la escuchó porque le puede mandar algún mensaje y... Recuerdo yo cuando padecía mi abuela también. Ah, ese vino que es triste. Y yo creo que en mi infancia me la pasé con él. Pero yo como bien desamorado y todo el rollo. ¿Cómo que nada? Mira la vela, gente. Mira, para la playa. Ajá. Ajá. Ay, es cierto, papá. Sí, es cierto. Ay, ya andaba. No, no pasa luto diferente. Ya andaba. Es que depende de qué tanto acercamiento hayan tenido con los abuelos. Y para la Jenny, por ejemplo, la Jenny sí es como una madre. Para la Jenny sí la acerdió porque... Para la Jenny sí es como una madre. Perdió el amor de su vida. Ajá. Porque mi abuela no la tengo tan cerquita y ni quiera voy a visitarla. Pero yo digo, depende de qué tanto... Qué tan amoroso sea con los abuelos uno. Miren cómo murió mi abuelita. Amaneció y ella le pidió una sopa de gallina a la hija. Entonces cuando estuvo le dijo, Oye, yo solo me voy a bañar, sacamos comida y vamos a almorzar juntos. Y cabalba, ella que agarra la guacalá de agua a echársela cuando le agarró el paro para allá. Esos son como últimos deseos. ¿Vio camarón? ¿Por qué no me quiero bañar? No, no tuve nada. No, por este. ¿Por dónde se quiere bancar? Se fue con el helado. 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 De tomarse la sopa. Y yo, para mí, ella fue como mi segunda mamá. O sea, que cuando no digan, me voy a bañar es para que hay que verlo. No, 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 no. Porque para ver, el helado, no. El helado, no le daba los nervios y todo para el corazón. Y ya se me va. Pero, cuando yo voy aquí, que ella se fue con aquellos que no pruebo la sopa. ¿Por qué no? No, por todo el tiempo. Pero, son tus deseos. Y yo que empezaba a bañar. Igual conmigo. Igual conmigo. Mi abuela también. Ah, bueno, te monto a tu abuelo de poco va. Sí, se siente. Y yo, porque sí, se apegaba con ellos. Era con mi papá, pues. Sí. No cambié la vela ni en el empiezo. ¿Quién te mandó que te operara ese día, pues? Ajá. Y agradecernos que te llevamos. Bueno, yo casi la fuerza te llevé, Guaruta. Agradecerme, es mejor. Sí, porque ni siquiera la vela le hubiera ido. No, es que no fui a la vela, solo fui y lo vi. Bueno, pero fuiste y por lo menos lo puedes decir. Allí estuve. Ni el ataúd. ¿Por qué no quisiste, no? ¿Por qué ibas para adentro? Sí, caballo. Mamá, hay gente que en Estados Unidos tiene familia aquí y les pasa eso. Ajá. Ah, ahí es peor todavía. A mi abuela quizá por eso la velaron dos días, porque mi tío se tuvo que venir para acá. Pero tiene por lo menos la oportunidad de tener papeles, que pueden viajar. No, pero son ilegales. Pero qué pasa es que hay personas, por ejemplo, la mamá de la Jenny, que todos tienen TPS. Entonces, para tramitar un permiso así de emergencia no es así nomás. ¿Blanca? ¿Blanca? ¿No está ahí? Y a veces toca en videollamadas. Si. Y ahí están, va a llorar y otro llorar. Mi abuela, o sea, a la hija de mi abuela, mis abuela, pero yo le decía abuela. Ella en videollamadas le tocó que estar... Todo, 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 todo. Eso es cierto. Sí, sí, pa. Sí. Así es. Porque algunos querían estar ahí con... A veces. Sí. Bueno, chicas, proyecten, proyecten. ¡Proyecten, proyecten, proyecten! Así que ahora sí llegó el día, llegó el día de la sesión de fotografía. Esperen, estoy sacando los volados de fotos. Ajá. La fotografía que se tomen hoy, digamos que fue la que se publicó ya, quizás por esta altura ya se publicó la mayoría de ellas. Así de que a través de estos videos vamos a ver cómo estuvo esa sesión de fotos para cada una de las chicas. Ok, ya está bien. No sabían cuando ya sea la sesión de fotos. La sesión de fotos comienza ya. Aquí les dejo aquí dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te necesito mi hombre, le dijiste. Y se vino. No le de, lo necesito aquí. Vaya, ahorita hay emergencia. Y según lo hay en la cama, papá. ¡Vuela! Todavía le dejo. En la cama. ¿Y por qué le pone a reír usted? ¡Ah! ¡Ah! Porque estaba ocupado. Estaba ocupado. Pero ahorita le llevo unas tres horas medio, porque tres horas está. Sí. Y ya vino, ya llegó. Es de Guatemala. Es de Guatemala. Es de la capiducha de Guatemala. Desde la capital. Desde la capital. ¿Cómo se llama él? ¿Y por qué le hace así esta bicha, pues? ¿Cómo? ¿Así? Supuestamente me andan haciendo burla, mijo, pero que yo ando en tapeado. No, porque me andan haciendo los mocos. Y cada vez que estoy viendo para abajo, se me deslizan, se vienen para abajo. ¿Y qué pasa? Ah, el coronavirus me llegó, pero nada. Es de ese rollo que les da. No, en la mañana. No, en la mañana andaba así. Imagínese que yo dormí, ¿o qué sé? Ajá. Porque imagínese que no le pegó como el chel y usted ni come. Ah, cabal. Y el chel que ni vino ahora, porque dijo que no había podido dormir. Que había tenido una gran gripe, una gran fiebre. Una gran fiebre. Todo el día, toda la noche. Me dijo, no voy a llegar. ¿Y si le caemos así igual que cuando se enferma? Estaría bueno. A ver, ¿cómo le encontramos? La mona la conoce. La mona. Uy, Franklin. Una vez viajado la moto aquí, yo fui. Ajá, también la colina. La mona también la conoce. Es que ahí íbamos a hacer deberes en toda la entrada a la casa. Yo no conozco la mona en la casa. La mona es que la conoce. La mona es que la conoce. No íbamos a hacer deberes con hermana de él. Ah, es cierto. Ah, vaya. Yo le he dicho que le invito a viajar de Perón. Joder, marido, ¿qué hace? Vamos. Vamos. ¿Pero viene la mano de duro? ¿Qué van a decirle? ¿Cómo van a la casa? La Leandro a una corteta ahí. ¡Vamos así como bullo! Ah, la Leandro. Va a las cinco de la mañana. Me estaban escribiendo. ¡Ay! Me estaba diciendo. Él me dijo. Vamos al ejercicio. la primera entonces vamos a andar con cada uno de ellos no porque ya sería como que el colmo pero tenemos que quitarnos de las orillas esa que hay un chido y a mí me puede tomar una foto para facebook que fue que ya la que tengo pero es que se bañaron las bichas pero vaya chicas miren un consejo si se ponen a ver cada uno como va quedando no terminamos ahora así de que vamos a lo que vamos la primera que ver si la primera si para no 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 es que no hay tiempo estamos contra el tiempo aquí dependemos de la luz solar si nos han metido en todos lados sometidos yo quería ver el proceso de la toma de fotos pero vieras como que no 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 porque él este mueve cuando venimos con una no señala a julio no cree en el trabajo y el camarada porque desconfía por teléfono te la voy a enseñar es que se acuerda como se llama hermano como se llama yo lo de guatemala en el pueblo es que se acuerda de allá cuando fuimos a los pelicanos va una sombría aquí grandes luces por allá y con la cámara allá al fondo pero recuerden que nosotros somos profesionales no somos así como profesionales mire que bonita está chava donde filtro si pero es que filtro llevo pero está chatarra pero esto no le traen el filtro si se mira bonito que bonito el cuerpo tiene ay de que le sirve tener el número a ustedes te apuesto Kevin que si vos le hablabas se va así hola niño yo creo que está la página de él porque él tiene una página es que este dice Charlie Ventura Charlie Ventura ah pues si Charlie llama él ya que me acuerdo ah si Charlie y Charlie también ah igual que Charlie también igual que vos aquí está la peina del Ben seis seguidores fotografía y video qué ah cubre eventos fotografía y producción de video de redes sociales de eventos adrenalina ay que tiene luces y tiene todo para recuperarte la labor a los 15 él trajo el todo las luces mire chula de luces que tiene y le aseguro que es capaz que va a decir que trae las luces para el evento no para hablar que quiero hablar con usted pues vaya cama si porque va a ver bien chivo yo para el evento voy a tener una orquesta porque tengo que apoyar allá toda la banda de la escuela uniformado para mí pero si lo echaron es lo malo que lo están corriendo y cómo vamos a hacer para ver el trabajo de aquí de lejos pero que estén dando espacio un ratito y así lo que pasa es que sí pueden dar hasta ahí todo el rollo pero no pueden poner todo lo metido es que cuando hace el 360 tiene que quitarse todo solo para una y esto que estamos aquí y si vamos a otro lugar para que haya la sesión por allá y a esta hora está perfecta para una sesión de fotos la última la última le va a salir bien bonita la foto ya va a ver porque depende porque si la última es alrededor de las 6 7 de la noche ya no eso sí siempre salió a ver quien quiere que le pase el coronavirus yo 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 déjeme decirle que yo le gané el sapo dice que le ganó el bigote mire no mire no 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 no